más lo veían, más hacía un éxito de Ulises Monroy así que vamos a bailar, dedicado para toda la fleximanía que nos viene acompañando, sí señor, parajero hasta allá, súper especial para él y vamos a bailar este tema que como le encanta a este gran amigo Jesse y vamos a dedicarle una salsa de tres minutos para su hijo con mucho cariño muchas gracias por las atenciones y todo el staff esto es Sin Pro Ley así que así nos vamos Jesse muchas gracias hasta casa ¡Sabor! ¡Una salsa! ¡Dame tres minutos para enamorarte! ¡Y cuatro! ¡Para olvidarme de ti! ¡Solo quiero tres minutos de ti! ¡No que te enamores de mí! ¡Tres minutos de placer! ¡Los Guadas! ¡Jack y Pelón! ¡Solo tres minutos de ti! ¡Papachicha, Yolo, David, Juan, Mayonesa! ¡Siempre con papi perro! ¡Tres minutos de placer! ¡Los Guadas! ¡Está dormido el Oscar! ¡No me miras yo de mí! ¡Gracias Poliborros! ¡Rayitos del sabor! ¡Gracias! ¡Corre a verte el amor! ¡Tú me miras yo te miro y no estamos todos los dos! ¡Niños pobres! ¡Santa María del Llano! ¡Gracias! ¡Corre a verte el amor! ¡Ay ven que no puedo seguir esperando! ¡No! ¡Como dice la salsa! ¡Corre a verte el tiempo corre, corre y se hace tarde entre ti y yo! ¡Ya dicen que es la salsa de cimpro! ¡No sé por qué! ¡Dame! ¡Tres minutos para enamorarlas! ¡Y cuatro para olvidarme de ellas! ¡Tú me miras yo te miro y no estamos todos los dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esa banda sin cerebro, Toluca! ¡Gracias! ¡Poñera! ¡Muchas gracias! ¡Mi rey! ¡Gracias! ¡Abroso! ¡Esa banda del carro rojo! ¡Ya nos vamos! ¡Chunta a los Knicks malditos Scrappies! ¡Sólo la banda de Toluca! ¡Gracias! ¡Abroso! ¡Tres minutos! ¡Tres minutos! ¡Niños pobres! ¡Santa María del Llano! ¡Gracias! ¡Los simuladores! ¡El famoso Peter! ¡Barachetito en la tremendísima Barranca Cercera! ¡Wizard y todos! ¡Abroso! ¡Locos del barrio alto! ¡Latame en mis brazos! ¡Linándote en el placer! ¡Ya te pasaste de sabor, Perico! ¡Sí que sí! ¡Víctor Pérez! ¡Los compadres del sabor! ¡Para Kika! ¡Mi compadre! ¡Vamos a bailar! ¡Ay, bien, que no puedo seguir este... ¡Llegó el Ferrari! ¡Y ya nos vamos, Luis Ferrari! ¡El tiempo corre, corre, se hace! ¡Una flor para ti, una rosa para ti! ¡La hermosa Jacqueline! ¡Y su amor! ¡Toda la banda de Isla Huaca! ¡Espera amigo! ¡Chacales locos! ¡Gracias! ¡Mire que el tiempo corre, corre, se hace! ¡La Barranca Salsera Huiza! ¡Gracias! ¡Ándale! ¡Otro cachito para Yesi allá en casita! ¡Tres minutos de tu amor! ¡Cuídate mucho, carnal! ¡Con tus ojos! ¡De toda la banda, sí, un pro! ¡Élame! ¡Tres minutos! ¡Anoche soñé que tú estabas en mis brazos! ¡Quierdándote de placer! ¡Gracias a toda la perrobanda! ¡Para menos! ¡La famosa muñeca de parte de Matus! ¡Lobitos, gracias! ¡Lobitos, gracias! ¡Nos vamos, gracias! ¡Lobitos, corre, corre, se hace! ¡Escuadrón 6-9! ¡Nueve! ¡Hijos de Sánchez! ¡Para Sánchez y Teresa, la China, bigotes! ¡De parte de Matus, gracias! ¡Cómo dice! ¡Todo el escuadrón! ¡Panchitos de la 13! ¡Y seguridad personal! ¡Gracias! ¡Tres minutos de ti! ¡Ya nos vamos, gracias! ¡Pásensela bonito! ¡Sigan apoyando al movimiento sonidero! ¡Oigan! ¡Y les recomiendo! ¡La iluminación! ¡Cimpro! ¡Lady! ¡Ándale! ¡Compañón! ¡Gracias! ¡Ladies! ¡Nos vamos! ¡Cuídense mucho! ¡Toda mi perro banda! ¡La perro banda! ¡Gracias!